Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Justamente arrancamos con noticia de última hora y es que son fuertes comentarios tildando esa orden mordaza como algo un cochino y diciendo que él es el candidato con más apoyo en las elecciones. Así se presenta el expresidente Trump en la famosa torre que lleva su apellido horas después Borja de ese veredicto histórico de culpabilidad en su contra. 34 cargos penales por falsificación de registros comerciales. Ahí estamos viendo al expresidente Trump. Pase cuestión de minutos por haber sido parte, como ustedes saben, de ese plan para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels por su presunto romance. El exmandatario fue claro y dijo que piensa apelar esta decisión, lo que llama un fraude, tildando al presidente Biden como una persona tramposa y como el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Cargos, carito, que él sigue negando diciendo que el juicio está amañado, orquestado desde Washington. Un discurso que ha sonado en muchas ocasiones como un discurso electoral. Ahora bien, se espera que la sentencia sea dictada por el juez Merchan el próximo 11 de julio a las 10 de la mañana en Nueva York, curiosamente cuatro días antes de la convención republicana, donde será elegido oficialmente como el candidato del partido republicano para las próximas elecciones y donde le espera desde una condena de hasta cuatro años por cada cargo en una prisión estatal, con un máximo de 20 años o una multa y libertad condicional. Nos vamos a enlazar con nuestros colegas Silvia Calderón, infeliz de Bedut en vivo desde las afueras de la Corte. Compañeros, acabamos de escuchar en estado puro al expresidente Trump, utilizando entre otras palabras una que a mí me llamó mucho la atención, llamando fascistas. Muy buenas tardes chicos, adelante. Sí, y una palabra que la repitió, dijo que estábamos bajo un régimen fascista y más adelante que manejados por personas fascistas. Repitió en varias ocasiones ese término. En lo que hemos dicho, estamos esperando, obviamente todos los medios de comunicación estaban pendientes de las reacciones del expresidente Donald Trump, a lo que había sucedido en la Corte. En lo que iba a ser una conferencia de prensa. En principio se pensaba que iba a ser una conferencia de prensa y acabó siendo una intervención muy espontánea, por momentos dispersa, donde tocó muchos temas y pasaba de uno a otro y volvía permanentemente en los diferentes asuntos. Sí, es muy importante aclarar que ustedes también lo mencionaron en un discurso en el que hubo muchísimas imprecisiones y también muchísimos ataques, no solamente a las instituciones judiciales, sino también al gobierno de los Estados Unidos, ataques de los que no mostró ningún tipo de prueba. Y vamos a pasar con Blanca Rosa Vilches, que ya se encuentra allí, en el lugar de la noticia, la Torre Trump, donde nuevamente el expresidente hizo los comentarios. Como alguna vez apareció para lanzar su candidatura, ahora apareció. Esta vez no bajó por la escalera eléctrica, sino que salió por el corredor. ¿Tampoco apareció con Melania? No apareció Melania tampoco, pero una imagen que queda para la historia también, esta declaración y esta rueda de prensa, no rueda de prensa, esta intervención del expresidente Donald Trump. Efectivamente, Ilya y Félix, tal y como lo dices, Félix, nos habían invitado a una conferencia de prensa. Y por supuesto que cuando nos dicen conferencia de prensa, siempre pensamos que tiene que incluir algún tipo de preguntas. Y ahí siempre nos inscribimos para hacer preguntas. Pero en este caso no ha sido una conferencia de prensa, ha sido básicamente un monólogo que ha sostenido el expresidente durante cerca de una hora. Bueno, ya lo han escuchado, ustedes ya han hecho un resumen muy preciso de lo que él ha dicho. Nuevamente ha repetido lo que ha dicho durante las cinco semanas de juicio. Y por supuesto todo lo que ha dicho con respecto al juez casi a diario cuando ha ido a la corte. Y esta vez ha sido un poco más agresivo, no solamente con el juez, sino también con los miembros del jurado. Y ha dicho varias imprecisiones, entre ellas que no se le permitió testificar, lo cual no es cierto. Él podría haber testificado. Recordemos que hubo 22 testigos en este juicio, solamente 20 de ellos han sido por parte de la fiscalía. Es decir, los acusadores, la defensa, es decir, los abogados del expresidente Trump, solamente presentó a dos testigos. 20 versus dos. No porque lo decidió la fiscalía, sino porque ellos no presentaron a otros testigos. El hecho de que él no haya testificado no ha sido decisión de la fiscalía. Fueron sus abogados por temor a que él se auto inculpara en corte. Y eso es lo que ha pasado. Por supuesto que la versión que él ha tenido hoy es totalmente diferente a los hechos. Regreso con ustedes. Piensen en esto. Yo soy el candidato que está con mayor votación, con mayor votación en las encuestas como republicano. Estoy bajo una orden de maldaza en este momento. Por uno, tiene dos sentidos emitidos por el tribunal y están en contubernio con Biden y su gente, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. Ahí estaban las declaraciones, algunas de las declaraciones del expresidente Donald Trump. Las hemos comentado, hay todavía mucho para qué decir. Y sobre todo, el proceso judicial continúa. El proceso judicial no ha terminado. Y a pesar, como lo hemos dicho, de esta condena del expresidente, él puede ser candidato presidencial, puede eventualmente ganar la presidencia de los Estados Unidos. Tiene la posibilidad de apelar. Y estamos esperando ese día, la fecha del 11 de julio, para ver cuál será la sentencia. Así es. Bueno, nosotros nos despedimos con esto desde la ciudad de Nueva York. Por supuesto, los esperamos esta tarde también en el noticiero Univision a las seis y media. Porja, Carolina, regresamos con ustedes. Es una cita, como siempre, querida Ilia Calderón y Félix de Bedud. Muchísimas gracias. También es importante mencionar que en las últimas horas, a raíz de este veredicto, el expresidente Donald Trump, bueno, su campaña cuenta que han recaudado por lo menos 34 millones de dólares en donaciones de las personas que están a favor de que el expresidente Donald Trump pueda apelar a esta decisión. También se sabe un poquito más acerca de la agenda que tiene el expresidente Trump. Justo después de esta conferencia de prensa, de este evento que tuvo, va a ir a su club de golf en New Jersey y después se espera que esta próxima semana vuelva a su casa en West Palm Beach. Sí, fíjate también, Carito, que se ha hablado muchísimo de la reacción que tendría entonces el presidente Biden. Él simplemente se limitó a poner un mensaje a través de la red social X que pasó a leer y dice solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la oficina, va en las urnas. Done a nuestra campaña hoy. Esos fueron los comentarios y la única reacción que hemos escuchado por parte del presidente Biden. Pero miren, definitivamente creo que en este tema hay mucha más tela por cortar, en este caso de Trump, y también, por supuesto, mucho más por entender. Totalmente, y nos conectamos a esta hora con el abogado Jorge Montes, quien está en Chicago. Siguiendo muy de cerca este histórico juicio, usted lo dijo, abogado, aquí en la edición digital en su momento, y le pregunto, quiero entender esa orden mordaza que fue impuesta al expresidente Donald Trump durante el juicio, ¿todavía sigue vigente? Es decir, todas las palabras que dijo hoy cuando estaba hablando del jurado, tildándolos de personas malas, hablando del presidente Biden, hablando del juez, del fiscal, ¿eso podría afectar al expresidente Donald Trump a la hora de una apelación e incluso también durante la sentencia? Carolina, antes aún de la apelación, él tiene que ir ante el departamento de correccional de Nueva York, tiene que hacer un reporte para su probatoria, si es que va a haber probatoria o para la sentencia, y en ese reporte se va a indicar que el señor Trump sigue violando las órdenes de los gag orders, que se llaman en inglés, de que no puede estar hablando mal del jurado, puede seguir empeligrando a este jurado si sigue hablando de esta forma, y sigue desafiando a todo mundo y faltándole el respeto a todo mundo, de manera que eso no se va a ver muy bien para cuando se prepare ese reporte. Abogado, la verdad que tenemos que decirlo, usted aquí en la edición digital dijo que un 80% de posibilidades sería un predicto de culpabilidad, así ha sido. Ahora, ya sabemos que va a ser la sentencia el próximo 11 de julio. Cuéntanos, por favor, qué podemos esperar de esa sentencia, cuáles serían las posibles sentencias que podría tener el presidente Trump. Borja, el juez es el único que puede determinar cuál sentencia le va a dar, puede ser cero a cuatro años máximo, puede ser una probatoria, puede ser algo, una orden condicional que si se porta bien por tanto tiempo se tumba toda la sentencia o su récord malo, etcétera. Yo estoy prediciendo, escucha, ya predije muy bien antes, lo voy a hacer otra vez, le van a dar probatoria al exmandatario porque este juez, a pesar que dice que se ha aportado, lo ha tratado a él como cualquier otra persona, no es verdad, le han dado mucho respeto, han tenido una paciencia divina con él. Ahora, abogado, una de las imágenes que siempre esperamos cada cuatro años en las elecciones es ver cómo cada uno de los candidatos va con su familia a las urnas a votar. Ahora que el expresidente es una persona, bueno, convicta por no uno, sino 34 crímenes, ¿qué beneficios, qué derechos pierde? ¿Podrá votar por él mismo o votar en sí ahora en noviembre o se le quita el derecho? Carolina, en Nueva York se le permite a la persona votar con que no esté encarcelado, o sea, puede ser convicto, culpable, etcétera, pero si no está tras las rejas puede seguir votando. De manera que si el juez le da una sentencia de cárcel no va a poder votar en la Florida porque la Florida respeta las leyes de Nueva York 1, no puede portar una arma e irónicamente no va a poder ser parte de un jurado tampoco. Pues abogado Montes, la verdad que definitivamente creo que esto traerá muchísima cola y estaremos por supuesto analizándolo aquí en la edición digital. Mientras tanto, muchísimas gracias. Y miren, sobre este caso de Trump te estamos preguntando en redes sociales, ¿qué opinas del veredicto? Aquí tenemos lo que nos cuenta a esta hora Linda Macías, dice el mejor presidente solo lo acusan falsamente, todos lo saben, es el comentario de Linda. Tony dice, yo votaré por Trump aunque no aparezca en la boleta. Seguimos con más, nuestro compañero, nuestra amiga Ana María Morones dice con este resultado vemos que la justicia es para todos, Trump se creía intocable, pero la justicia lo alcanzó. Blanca dice, Dios Todopoderoso, Misericordioso está con él. Mar Oluna 03, excelente noticia, nadie está por encima de la ley. Estela dice, bendigo a este país, la ley se aplica a ricos y a pobres por igual. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital, con las principales noticias del día. Comienza oficialmente ya la temporada de huracanes del primero de junio hasta el próximo 30 de noviembre y nos preguntamos como cada año, bueno, ¿qué podremos esperar y cuáles son los preparativos que nunca, nunca deberíamos olvidar? Dicen que va a ser tremendamente activa, pero mejor se lo vamos a preguntar a la que sabe, a la experta, nuestra metróloga de Univisión, Jessica Delgado. Yes, buenas noticias o malas, cuéntanos. Malas noticias, chicos, porque estamos hablando de una temporada que pudiera ser extraordinariamente activa, es decir, hablemos del pronóstico de la NOA. Es primera vez en la historia que esta agencia emite números tan altos, tormentas con nombre, entre 17 a 25 están pronosticando, huracanes entre 8 a 13, huracanes intensos, es decir, de categoría 3 o mayor, entre 4 a 7. ¿Cuál es lo normal para ver tormentas con nombre? 14, huracanes lo normal es 7 y huracanes intensos 3. Ahora, ¿cuál es el factor que influye en esta temporada? El primero es el fenómeno de la niña, nos vamos al Pacífico Ecuatorial, donde vemos vientos alicios que levantan la capa cálida de la superficie del mar y la reemplazan por aguas más frías. Por ello, durante el fenómeno de la niña, en el Pacífico, no se registra una temporada activa de huracanes. Pero si nos vamos al Atlántico Tropical, la historia es distinta, porque los vientos en las capas altas de la atmósfera son débiles, y es decir, que cualquier tormenta que se forme no tendrá ningún impedimento para desarrollarse, es decir, vamos a tener más huracanes. La otra historia es las cálidas aguas del océano. En el Atlántico Tropical están 66 grados Celsius por encima del promedio. Si nos vamos al Caribe, 91 grados Celsius por encima del promedio. ¿Qué me dicen del Golfo? 1.19 grados Celsius por encima del promedio. Y esto es alarmante, porque estamos finalizando mayo, inicia junio, y estamos viendo temperaturas que deberían estar registrando el Caribe y el Golfo en agosto, no en mediados de mayo ni principios de junio. Y te preguntamos, Jess, ¿cómo se pueden preparar las personas para la llegada de huracanes? Bueno, es muy simple. Debemos aprovechar, si vivimos en la Florida, las dos primeras semanas de junio, donde no se cobrarán impuestos para las compras de los artículos necesarios. Es importante tener comida y agua, al menos un galón de agua por persona para siete días. Gasolina, dinero en efectivo, medicinas. Así que definitivamente es una temporada que promete ser bastante activa y la preparación es clave. Por ahora es toda la información, chicos. Vuelvo con ustedes. Bien, pues cambiamos de información con otras noticias que acaparan titulares en lo que debes saber. Comenzamos. Los gobiernos de España, Noruega e Irlanda reconocieron oficialmente al Estado palestino, tomando como referencia las fronteras establecidas por la ONU en el año 1967, lo que estaría considerando como capital el este de Jerusalén. El presidente de España, el señor Pedro Sánchez, dijo que esta no es una decisión contra nadie, pero el gobierno israelí no lo ve así y ha rechazado la decisión. Actualmente, observen este dato, 143 países miembros de los 193 que forman parte de la ONU reconocen a Palestina, en su mayoría países de África, de Asia, de América Latina y Medio Oriente. Pero las grandes potencias del G7 de momento no lo han hecho. Tremendo de información. Esto es gravísimo. Al norte de la isla de Papúa, Nueva Guinea, en el Pacífico, continúan las labores de rescate de víctimas mortales que quedaron, escuche esto, enterradas vivas después de un deslave cuya cifra podría superar las 2.000 personas, imagínense. La agencia de la ONU considera muy poco probable encontrar sobrevivientes, pero lo peor es que temen que podría ocurrir otro deslave, lo que sería aún más trágico si cabe. Y la violencia electoral empaña los comicios en México, donde en las últimas horas han herido a cinco integrantes del movimiento ciudadano en un ataque armado a 90 kilómetros de la capital de Tamaulipas. En lo que va de este proceso, ya han muerto unas 36 personas que aspiraban a cargos públicos. La mayor amenaza es en varios estados, como Morelos y Chiapas. Vamos a escuchar si le parece bien al dirigente del movimiento ciudadano en Tamaulipas, el señor Juan Carlos Certuche, que nos cuenta sobre la violencia armada. Que en pleno proceso electoral se sigan presentando actos de violencia a aquellos que aspiran a un cargo de elección popular. Hacemos un llamado enérgicamente a todas las autoridades competentes de seguridad pública para que den las garantías necesarias en esta semana. Y es que esto es grave, miren, unos 500 candidatos han tenido que recibir protección federal debido al gran riesgo de violencia que se está enfrentándose en esta recta final hacia las elecciones, que serán, como ustedes saben, este próximo domingo, 2 de junio, y que ustedes, por supuesto, podrán seguir por Univisión y por nuestras plataformas digitales. Dos mujeres, un destino. En vivo, por Univisión y VIX. Mientras tanto, vamos a seguir con más noticias de acá para titulares el día de hoy. Y es que los mexicanos están contando las horas para las próximas elecciones generales de este domingo y así poder elegir al próximo presidente o presidenta. Lo más probable es que sea esta última opción. También están en juego más de 20.000 cargos públicos. Y nuestra queridísima María Antonieta Collins está en el Zócalo Capitalino, midiéndole el pulso electoral a los mexicanos. María Antonieta, nos encanta verte, bellísima como siempre. Y yo sé que tú has estado conversando directamente, pues, con la gente, con la gente que va a ir a votar. En una cantina, ¿no? En un lugar donde... Borja Caro, muy buenas... Bueno, mediodía, casi casi aquí en la capital mexicana. Déjenme decirles, me fui a un lugar donde ni yo jamás pensé entrar y menos hacer una entrevista a una cantina pulquería. Y esto es lo que las mexicanas me dijeron. Lo curioso es justo que ese día también van a ser una niña en el hospital y van a ser con un referente de una mujer en la presidencia. La mujer mexicana ha sido muy empoderada siempre, pero nos tenían oprimidas. ¿Qué tal? Ahora sí queremos que la mujer le enseñe a los hijos, a los nietos, que tenemos mucho México, mucho, un país precioso, y que hay que volverlo a recuperar. ¿Qué le parece? Eso le pido a la señora presidenta, que se ponga el mandil de las abuelas. Que tenga los pantalones para estar en el puesto, por supuesto, porque llevar un país no es cualquier cosa. Bueno, pues ya saben ustedes, en realidad este es un fragmento nada más de una muy buena conversación que tuvimos para la Despierta América, donde queda en claro algo. Aquí lo que pide más la población, las mujeres también, es seguridad, la seguridad de que van a salir de sus casas y van a regresar vivas, sanas y a sal. Entonces, bueno, quiero decirles que hay que echar agua para el molinito y tenemos un especial, bueno, dos. Uno, en VIX el sábado, por supuesto, sábado a las 7 de la noche en VIX, y por supuesto, el domingo. Así también, dos mujeres, un destino. Estaremos atentos, nuestra querida Mac. Muchísimas gracias. Han sido elecciones bastante complicadas en ese país, especialmente por el tema de la violencia. La violencia que no cesa, por cierto. Ya hemos visto la cantidad de candidatos que han perdido la vida a manos del narco y de los crímenes organizados. Estamos en vivo con todos ustedes, amigos de la edición digital Insólita y Salvaje Pelea. Así fue la que un hombre sostuvo con dos mujeres durante un evento deportivo en Rumanía que se viralizó en todo el mundo. El brutal y desigual combate tuvo como protagonistas a tres experimentados luchadores. Las mujeres fueron atacadas por una ráfaga de golpes del hombre, mientras el público los animaba. Aunque las valientes mujeres no se quedaron de brazos cruzados, el espectáculo obviamente generó bastante, pero bastante, controversia. Muy terrible. Y pasamos con una noticia de última hora, porque el Tribunal Supremo de Texas rechazó una impugnación de una de las prohibiciones de aborto más restrictivas del país. Lo hizo tras una demanda presentada por mujeres que tuvieron graves complicaciones en el embarazo. El fallo del Tribunal es la última decisión para mantener la prohibición del aborto en el Estado que no es clara sobre cuándo se permiten excepciones. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.